Para nosotros es un día muy especial. A partir de hoy, hasta el día 29 de noviembre, se abren las inscripciones para el 13º curso de oficiales penitenciarios que se realizará en la ciudad de Villahuay, en el campus educativo, en la Escuela Superior de Oficiales. El cupo siempre de nosotros son limitados en estos casos más que en la carrera de oficiales. En esta oportunidad van a ser 15 únicamente lugares. Tiene una duración de tres años y se egresa con el título de técnico superior en seguridad pública orientada a la seguridad y tratamiento penitenciario. Se aprobó el Senado, aprobó una ampliación de planta permanente para agentes en 40. La verdad que para mí institucionalmente es un avance importante. Agradezco a la Cámara de Senadores, a la Vicegobernadora, porque desde el año 2016 que no había una ampliación de planta. Tengan en cuenta ustedes que el incremento de la población penal ya a partir de esos años ha sido totalmente importante y la planta de profesionales penitenciarios estaba estancada. Así que desde ya agradecer por la aprobación de ese proyecto.